Bueno, regresamos aquí a jugando pelotaduras, se incorpora el general Eduardo González, retirado del ejército de los Estados Unidos. ¿Cómo está, general? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Y Héctor Luis Acevedo, reservista retirado también. ¿Qué quejango tú tienes? Comandante en jefe, general, teniente coronel. Teniente coronel. Teniente coronel Héctor Luis Acevedo. Y era buen soldado, ¿sabes? Era buen soldado, ¿eh? De veras. Qué bueno. Tuvimos juntos mucho tiempo. Hay un tema interesante, se cumplen 25 años del fin de la guerra del Golfo Pérsico. Que yo la recuerdo, como si fuese hace dos o tres años atrás, y la recuerdo porque fue la primera guerra televisada. Sí, la invasión a Kuwai, ¿verdad? Ajá, correcto. ¿Cuál fue el origen de esta guerra? Exacto. El origen de la guerra fue bien sencillo. Cuando invadieron a Kuwai, Hussein y el presidente Bush, padre, le dio un ultimátum y le dio que se saliera de allí, o si no, lo iban a sacar básicamente. Al hacer eso, obviamente, Hussein no se salió y el presidente tuvo que llamar a las reservas. Es la primera vez en 40 años que se llamaban las reservas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué se llamaban las reservas? ¿Porque necesitaban auxilio o porque necesitaban refuerzo o porque no querían activar el ejército como tal? No, no, no. No es que no quieran activar el ejército como tal. El concepto del ejército de Estados Unidos es un concepto donde se componen, de hecho se llaman componentes, el ejército es el ejército activo, la reserva y la Guardia Nacional. Ok. Y se va a combatir unidos. No es que yo llamo primero a la reserva, digo, al ejército y después a la... ¿Cuál es la importancia de esto, Héctor? Este fin y esta conmemoración del 25 años. General González, ya el ejército no es como antes. Aquí la reserva y la Guardia Nacional, que son las tropas nuestras, fueron más de 3.000 jóvenes, hombres y mujeres puertorriqueños a esa guerra. El general comandaba la reserva. Willy Miranda también comandaba la Guardia Nacional de Puerto Rico y activaron esas unidades. Algunas nos iban a activar y se acabó la guerra temprano y se sacó a Joséín de Kuwait. Y eso fue un triunfo rápido, como decía Alex, una guerra bien mediatizada. Con los medios de comunicación, los puertorriqueños fueron. Fue una guerra que se ganó temprano. Y era la primera ocasión que teníamos desde Vietnam de cambiar el ambiente que hubo de Vietnam, donde los soldados que fueron no fueron ni bien despedidos ni bien recibidos. Aquí la reserva, la Guardia Nacional y todo el grupo de ciudadanos se encargó de que fueran despedidos, recibidos, apoyados y que los muchachos, entre los cuales estaba César Vázquez, Nicolás Gautier, comandando unidades, fueran apreciados en el esfuerzo que eso representa, no solamente para ellos, sino para su familia. ¿Es esta la primera guerra de Estados Unidos a distancia? A través de misiles, porque no fue tanto cuerpo a cuerpo como fue quizás Corea, o también fue cuerpo a cuerpo. Claro que fue cuerpo a cuerpo y tanque a tanque. Y el efecto en la seguridad de ver los misiles y cuando, o sea, que me imagino que eso en el sentimiento norteamericano, pues, tuvo un significado, ¿no? Claro, lo que pasa es que en uno de los fuertes, en Fornox, dice ahí que la última arma es el soldado. A la hora de la verdad, tú no ganas la guerra desde el cielo con los aviones, la ganas abajo. Y aquí, pues, el general movilizó sus unidades, las preparó, las despedimos, las prepararon, o sea, se preparó la familia, se les dio apoyo. ¿Cuántos puertorriqueños participaron en ese proceso más o menos, coronel? Más de 3.000. Más de 3.000 puertorriqueños. Más de 3.000. Pero lo importante de esto aquí ahora, ¿verdad? Porque sé que estamos cortos de tiempo. Sí. Es que la Oficina del Procurador del Veterano va a celebrar el próximo domingo, 28, a la 1 de la tarde, en American University, eso es en Atotejas. Sí. Va a celebrar la culminación de la guerra del Golfo, de la primera guerra del Golfo, y quieren darle un merecido homenaje a aquellas personas que estuvieron en esa guerra. A los 3.000. A los 3.000. A todos los que estén, ¿verdad?, presentes, de esos 3.000, que lleguen allá para un reconocimiento. Para un reconocimiento a ellos. Eso es el domingo 28 de febrero, eso es este domingo. Sí, este domingo. Este domingo. Este domingo, este domingo. ¿Cuántas bajas hubo boricuas, puertorriqueñas? No hubo. No hubo. No hubo, no sé qué ver. Bueno, pues, están todos invitados. En las otras guerras ha habido bajas. Esta como acabó temprano, ¿verdad? Porque esta guerra se rindieron por muchísimas razones mucho antes de lo que se esperaba. Pero aquí había unidades, incluyendo la mía, que estaba lista para salir. Y no salieron porque se acabó. Se acabó. O sea, gracias a Dios. Estuvo abriendo mucho más gente. Sí, sí, sí. Y que no hubo esas bajas en otras. Inclusive el alcalde de San Juan. Sí, señor. Usted era alcalde para ese tiempo. Sí, yo era alcalde. Alcalde de San Juan. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Pero el domingo 28, este domingo. Este domingo en American University. ¿En American University desde las 2 de la tarde? Desde las 1 de la tarde. Están invitados todos los veteranos y también las personas quizás más importantes de todos, que son su familia. Oh, importantes. Esos fueron los que verdaderamente nos ayudaron. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, felicitaciones. Tremendo. Gracias, Héctor. Gracias, coronel. Bueno, venimos con la última entrada del juego. No se vaya nadie.